Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer revelación a tu vida. Hoy vamos a seguir hablando de la enfermedad. Ya entendimos que la enfermedad no viene de Dios, Dios es vida y Dios es sanidad. Y vamos a ver cómo Jesús oraba por los enfermos, porque si Jesús vino y oraba por los enfermos para que tuvieran sanidad, pues nosotros debemos de hacer lo mismo. Y Dios nos dejó a su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y Él nos da esa autoridad. Vamos a ir a Proverbios 4.20, 22. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan, son medicina para todo su cuerpo. Bueno, a mí este versículo me encanta porque aquí primero aquí está hablando de que las palabras de Dios, que las guardemos, que son medicina para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, es como si estuviera entrando esa medicina, exactamente, porque esa medicina que nos está limpiando, que nos está sanando y cada órgano de nuestro cuerpo está siendo sanado por medio de la palabra de Dios, para que vean el poder de la palabra de Dios. Entonces, si tú te sientes mal, si te sientes enfermo, ¿cuál es la mejor medicina? Pues leer la palabra de Dios. Empieza a llenarte de esta palabra de Dios y va a traer salud a tu vida. Vamos a ir a Marcos 6, 56. Dondequiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí dice cómo llevaban a los enfermos con Jesús y Jesús lo sanaba con solo tocarlo. La presencia de Dios sana, el poder de Dios sana, el nombre de Jesucristo sana, la palabra de Dios sana. Salmos 107, Salmos 107, 20. Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Fíjense bien, con el poder de su palabra. Por eso la palabra de Dios sana y los libró del sepulcro, de la muerte. El nombre de Jesús es vida, trae vida y trae resurrección. Porque el poder del Espíritu Santo es el mismo poder que nos dejó Jesucristo, es ese mismo poder que está con contigo y conmigo y que va a sanar a las personas. Bueno, vamos a ir a Lucas 9, 1, 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces aquí nos debe de quedar muy claro que Jesús mandó a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Dios y dice que nos da esa autoridad para sanar a los enfermos. Entonces tú tienes que creer en lo que Dios te está diciendo. Vamos a ir al último versículo. Dice Marcos 16, 16. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aquí dice como en el nombre de Jesús vamos a sanar a los enfermos. Dice que impondremos las manos sobre ellos y sanarán. Entonces, que nos quede muy claro, la enfermedad no viene de Dios. Dios viene a sanar, pero Jesús siempre sanaba de una manera diferente. Entonces no es que haya una regla, pero sí tenemos que entender que es por medio de la palabra, que la palabra de Dios es nuestra medicina. La palabra la debemos de declarar. Se declara sanidad sobre la persona. Entonces cuando llegue la enfermedad, porque puede llegar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar. Primero que nada, no recibas la enfermedad, ni para ti ni para los tuyos. No recibas la enfermedad. Yo muchas veces ni la nombro. No me gusta nombrarla. ¿Y qué hago? Declaro lo contrario. Yo declaro que soy sana, yo declaro que mi cuerpo trabaja perfectamente, yo declaro que mis pulmones están cubiertos con la sangre de Cristo, yo respiro perfectamente, mi corazón trabaja bien, todo mi sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, todo. Yo declaro sobre mi salud y ¿qué pasa si llegas a tener síntomas de enfermedad? Porque si llega a pasar, a mí me pasa, es más, me pasó hace poquito. ¿Y qué haces? Pues vas a atar esa enfermedad. En el nombre de Jesús, ato esto que estoy sintiendo y bueno, si tienes el nombre específico, bueno, di el nombre específico, te ato, te echo fuera de mi vida, no tienes ninguna autoridad sobre mi vida. Yo declaro que soy sana, que respiro perfecto, que camino perfecto. Entonces declara salud siempre, veas lo que veas. Que Dios te bendiga. No permitas que la enfermedad llegue a tu casa. Ora por los enfermos. Ese es un mandato de Dios, orar por los enfermos. Si no puedes imponer manos, declara desde lejos, declara palabra de salud. La palabra es medicina para tu cuerpo. Que Dios te bendiga. Declaro que eres sano en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.